Hola, un abrazo para todos, aquí estamos, el fiscal de la información, cerrando esta noche de sábado con un video del Deportivo Cali, un video de mi amado equipo, y un video donde yo quiero buscar la reflexión de todos ustedes. Entonces, quiero que seamos conscientes de que ya se tomó una decisión por parte del comité ejecutivo, por los cuatro representantes del Deportivo Cali, que ya el técnico saliente, Jaime de la Pava, según lo que pudimos conocer, pues dejó todo arreglado con los jugadores, me refiero, en el visto bueno y demás, y que va a llegar un entrenador que simplemente va a llegar a dirigir, porque no tendrá mucha elección, a no ser que lo tengan ya listo en estos momentos, que se sepa el nombre, y que él esté diciéndole, este sí, este acá debe arreglar este, este que yo no sé qué, que yo no sé dónde, porque me parece muy extraño que con Juan Camilo Roa, estaban ya prácticamente todo listo este volante del equipo del Pasto, ya lo tenían prácticamente todo listo, de la Pava le gustaba, ¿no es cierto? Y sin embargo, el jugador que ya arregló económicamente con el Deportivo Cali, pues no lo olvidaron a decir nada, no le mandaron los pasajes como se lo han mandado a los otros para que hagan las películas y todas esas cosas de videos que han presentado los comunicadores del conjunto Deportivo Cali, Departamento de Comunicaciones. Entonces, yo realmente no capitalizo, no entiendo qué es lo que buscan, si van a empezar a descartar jugadores de aquí en adelante o qué, pero tendrían que arreglar con el director técnico. Hay nombres, hasta Cheche volvió a mencionarse, se menciona Santiago Escobar, para los que no conocen, Santiago Escobar, este técnico que es hermano de Andrés Escobar, recuerdan ustedes, jugador de Selección Colombia que infortunadamente murió a tiros luego de venir de un campeonato del mundo y que la justicia comprobó que no había sido por fútbol, sino por una situación totalmente personal que a esta altura no vale la pena ni siquiera recalcar. Solamente que en la historia nuestra del fútbol colombiano y de quienes vimos jugar en estadios a Andrés Escobar, pues a uno realmente le duele, ¿no es cierto? En el Mundial del 94 exactamente le duele, le duele muchísimo. Él es Santiago Escobar, el Sachi, él jugó en su época, según la historia conocida en América de Cali, jugó en el Medellín, jugó en otros equipos, pero fue asistente técnico en el equipo del Deportivo Cali del señor Luis Fernando Suárez, hasta donde tengo entendido. Fue el asistente técnico de él cuando Luis Fernando Suárez llegó y dirigieron aquel Dream Team del año 2001-2004, no me acuerdo exactamente la fecha, él estuvo ahí, él ya ha sido técnico de finales también en el fútbol profesional colombiano, creo que dirigió también en Chile. Y bueno, no sé si ese es, aparece Lucas Pusineri que para un amigo mío como Juanito Manuel Ordóñez sería excepcional, él lo recontraquiere ahora y dice que con ese técnico que por sí que por qué no, en Tigre ya no está, quedaría ahí, pero no sé si económicamente sería. Pero es una buena alternativa porque él conoce mucho las divisiones menores del conjunto deportivo Cali, la cantera, conoce los jugadores, le fue muy bien con el conjunto deportivo, recuerden ustedes, en un ascenso y después dirigió al conjunto deportivo Cali, recuerden ustedes que así fue. No sé si realmente esa sería la posibilidad del retorno porque hay que esperar, hay que esperar. No sé lo de Cheche, no sé si, no sé porque los dos que no lo dejaron venir a él acá pues están ahí, entonces yo me imagino que no va a ser alternativa porque volverían otra vez a las peleas, a las discusiones, en el sentido de que los otros, mientras dos dicen que sí, hay otros dos que dicen que él está desactualizado, que no está en el momento dirigiendo y pues eso no sería mayor problema porque hay que ver exactamente las condiciones en que él está. Si él está en condiciones aptas de todo y realmente su experiencia y su don de gente y demás le permitirían dirigir al Deportivo Cali, si algo tiene uno con Cheche, es que uno sabe que Cheche es un técnico de experiencia, de las entretelas, de todo lo que tiene que ver con la historia linda del conjunto deportivo Cali, en la etapa 96 como asistente técnico y en la etapa 98-99 como campeón del fútbol colombiano y como finalista de la Copa Libertadores de América, entonces esa para mí sería una alternativa importante por el recorrido que yo le digo, por lo que ha significado la experiencia, no por el presente porque pues que yo sepa Cheche no lo está dirigiendo ni en Sudamérica ni en ningún club colombiano y todo, pero pues que Cheche fue campeón también, se acuerda que Cheche fue campeón también con Junior, además de los títulos del Deportivo Cali. Ojo que estamos hablando de un técnico también que yo no puedo olvidar al margen de todo lo que yo le transmití periodísticamente a él en su momento, que de todos los técnicos que yo he escuchado, yo me decidiría al final por él. Pucineri me gusta, pero Cheche me gusta más. Pucineri está más reciente, está más actualizado, pero no le acaba de ir bien en Tigres, o si le fue bien, bueno, en Argentina. Y él, y el presente de los partidos que ha dirigido, Pucineri pues no ha sido tan importante en su recorrido con el fútbol argentino, no sé si es que estoy equivocado o qué, no quiero cometer errores ni mucho menos, pero bueno. Y en el caso de Cheche, de los tres, para mí el top es Cheche, Pucineri y Sachi. Si estamos hablando de los tres, yo primero miraría y hablaría cómo está Cheche, qué puede hacer Cheche, porque es una persona de la gente telas que adora al conjunto deportivo Cali, ¿no es cierto? Y después miraría, si no se puede por ahí, miraría Pucineri, si no se puede Pucineri, pues entonces no sé si sería el Sachi Escobar o quién, ¿no es cierto? Pero es que me dejó pensando mucho esta persona que me pone ese, que trina eso ahí. Mire, que dice que no conseguiría ningún técnico y que le dejarían el equipo a Barranque Herrera. Bueno, ustedes me van a preguntar a mí, ¿qué fue eso que es? Entonces, ustedes me preguntan a mí si yo colocaría a Barranque Herrera entre el listado de estos tres anteriores, ¿lo colocaría? Sí. Yo le tengo fe a Barranque, ¿saben? No solamente por ese partido que se ganó en Pereira, el único que él dirigió, porque él fue asistente técnico del profe Jorge Luis Pinto, porque de alguna u otra manera como gerente deportivo o como hombre delegado en los partidos, tuvo mucho que ver en cosas, vivió la campaña de Jaime de la Pava y todo, conoce el plantel de jugadores, sí sé que tiene una ascendencia en los jugadores, sí sé que los jugadores le comentan cosas, le creen, confían en él y sí que sí sé que es un hombre que se hace entender del jugador de fútbol, porque él fue jugador, él fue goleador, él fue ganador, él fue campeón y él es una persona que rindió como jugador de fútbol. Entonces, ustedes me dicen a mí, de todos y todas, ¿ustedes le darían la oportunidad a Barranque Herrera? Sí, y le voy a explicar por qué, por favor, para que no me venga, yo me acomodo con todo el mundo. De Barranque, ¿por qué me la ahogaría con Barranque? ¿Por qué me la ahogaría? Porque Barranque ha estado desde que llegó el profe Jorge Luis Pinto hasta que se fue como su asistente técnico, ¿no es cierto? Ahora pasó como director deportivo, pero siendo además un hombre que ha sido el delegado en todos los partidos del Deportivo Cali este año. Si ustedes me dicen a mí, tiene un año y exactamente un mes, porque Pinto alcanzó a durar un mes, dirigió cinco partidos del final del 2000, ¿recuerdan ustedes? del 2022. ¿Conoce la plantilla de jugadores de la cantera? Perfectamente en este tiempo la ha conocido. Es una persona conocedora, conocedora. De trato, trata. De hacerse respetar, se hace respetar. De pantalones los tiene, de jerarquía lo tiene, de berraquera lo tiene. Y los jugadores que trae, pues si le dio el visto bueno a Jaime de la Pava, él hizo de las entreteras de Jaime de la Pava, él tendría una mezcla de lo que hizo Jaime de la Pava como entrenador y de lo que venía haciendo Jorge Luis Pinto. La gente se olvida en el caso de Jorge Luis Pinto y dicen que para qué recordar a ese man y todo. La gente a veces es injusta. A Jaime de la Pava le tocó un equipo como el Deportivo Cali y a los jugadores donde a todos los tuvieron con el sueldo arreglado, a todos los tuvieron con el sueldo al día. No hubo ni un solo problema de sueldos en esta era de Jaime de la Pava, ni uno. A Jorge Luis Pinto le tocó la época en la que los jugadores no tenían que comer, no tenían nada en la nevera. Le tocó esa era al técnico Jorge Luis Pinto, donde les debían tres, cuatro y hasta cinco meses. Y creo que les llegaron a haber seis meses. ¿Recuerden ustedes? Eso le tocó al profe Pinto. Donde jugadores no quisieron actuar en algunos partidos. Donde dijeron, no, recuerden ustedes, no estoy mintiendo. Entonces, no quiero injusticias en el sentido en que me digan que el profesor Pinto, que yo no sé qué, que no dio resultado. ¿Cómo que no? Antes dio muchos resultados en un equipo que le tocó dirigir y donde él se tuvo que tocar del bolsillo, muchas veces para prestarle a muchos jugadores plata, que después no se las cobró. Porque no había con qué pagar. Acuerden que en la crisis, crisis, le tocó a Pinto. Y sin embargo, Pinto levantó el equipo. Pero hasta cuando Pinto se fue, hasta cuando Pinto se fue, al equipo le debían plata. Cuando llegó de la pava, inmediatamente con el tema, y además por lo que se acogió, la figura del Deportivo Cali, como tal, ante el Ministerio del Deporte, obviamente tenían que pagar y tenían que ponerse al día. Y no se volvió. Acuerden que la Asociación Colombiana de Futbolistas le hizo un escándalo al Deportivo Cali y todo el tiempo tenían ellos cómo hablar a nombre del Deportivo Cali porque les envía a los jugadores. Acuerden que Mantilla se fue. Acuerden que muchos jugadores cobraron. Kevin, Kevin en su momento, pero no Velasco, sino el otro Kevin Riascos, cobró un plata como era. Acuerden todos los problemas que hubo. Acuerden de jugadores que se fueron y cobraron. Acuérdense del otro jugador central argentino que se fue y cobró a la brava su plata y demás. Recuerden eso. Esa parte no se nos puede olvidar. Entonces sería una buena alternativa. No sé, Barranquera. Pero quién más era el técnico, no sé. Sino que ellos, y yo le agradezco mucho que sean sensatos, estos novatos, como yo le digo, numerar a los novatos. Lo digo con cariño, hombre, para llamarlos de alguna manera. Porque deportivamente están buscando lo mejor para que el Deportivo Cali tenga un semestre inicial y un año 2024 donde el equipo no solamente haga los 60 puntos, ¿no es cierto?, sino que además el equipo logre quedar para disputar algo, disputar, ganar la Copa Back Play, ganar un cupo a la final, pelear una Copa Sudamericana, un cupo para ese año participar en el 2025, o una Copa Libertadores, ¿por qué no?, ¿no es cierto?, para regresar, me refiero yo a la participación. Mire que si no se puede, de una u otra manera, el Águila se metió como equipo de reclasificación, clasificó a la Copa Libertadores. Entonces yo creo que esa situación hay que tenerla presente, hay que tenerla presente para que nosotros seamos consecuentes de lo que estamos diciendo. Y no, confiados, yo les pido el favor a ustedes que con esto que voy a pasar realmente de redes y demás, de trinos, pues ustedes me van a dar la razón. El saludo siempre para nuestros seguidores, para nuestros suscriptores. Hola, buen día, mi nombre es Harold López, hincha morido del Deportivo Cali. ¿Cómo está mi hermano? Yo también quiero una camiseta y un balón. Bueno, ya usted también hace parte de la lista de los que van a participar y oportunamente le vamos a avisar a los ganadores, ni más faltaba, pero muchísimas gracias por creer en nosotros, por pensar en este canal, que es el del fiscal de la información, y por compartir tantas cosas con el amado Deportivo Cali, porque tanta gente realmente nos da la mano, nos ayuda, busca que esto se propague más y de verdad que han sembrado muchas cosas lindas para que esto sea cada día más y más exitoso y que tengamos un 2024 seguramente repleto de muchísimas cosas mucho más lindas. Seguimos saludando a nuestros suscriptores, a nuestros seguidores. Hola, Café, por esas decisiones apresuradas de los dirigentes del Cali se ha vuelto una renta de indemnizaciones en la parte derecha, un abrazo también para Doña Nur Bebsi, un abrazo muy especial hinchada Cali, no sé ustedes, pero yo me volví a ilusionar en la parte de arriba hacia la izquierda y en la parte de abajo si hay una fotografía de Marco Antonio y su hijo en territorio de Argelia en el departamento del Valle del Cauca, qué bueno, qué sintonía tan tremenda para este canal del fiscal de la información, qué alegría. Dice acá Caleñita, eso me gustó, dice no joda, plata no habrá, pero llegamos en avionetas, Toyota, Audi y motos de alto cilindraje, esto es cine, a romperlas, totalmente de acuerdo, es la película espectacular que ha programado, las cosas que están haciendo Natalia a la cabeza de la chica de comunicación, de Jimmy, de todos los amigos de las comunicaciones del Deportivo Cali, la verdad los admiro muchísimo porque a mí eso es lo que me gusta, que sean creativos y es lo que se debe hacer. Y Mariano Olsen, dice el arquero Alejandro Rodríguez y el miocambista Juan Castilla, serían los representantes del Deportivo Cali en la Selección Colombia en sus 23 que disputará el torneo preolímpico de Venezuela el 20 de enero al 11 de febrero. En ese tiempo pues hay muchos partidos del Deportivo Cali en la liga y pues no lo van a poder jugar estos muchachos, por eso le digo que no contemos en este primer semestre si no lo han negociado al exterior de todas maneras por cosas internacionales con Selecciones Colombia. En el caso de él, del hombre que es Alejandro Rodríguez y también va a pasar lo mismo con Juan Castilla. No, en esa parte sí uno tiene que decir que hay una planificación para tener jugadores refuerzos porque hay otros que se van a ir, se van a ir a las Selecciones Colombia. Y otra de las noticias también que se maneja y eso es verdad, lo escribió también en su cuenta de Twitter o en X mejor, el Deportivo Cali recauda dólares, gestiona adelanto de cobros con los clubes Mallorca de España por la cuota número 2 del pase de Daniel Luna que son 500 mil dólares de cuota que vence en febrero y además Puebla de México por la opción de compra por Kevin Velasco que cuesta 650 mil dólares y que vence en el mes de junio. ¿Y qué tal esto que escribe Pipe Pozu? Pues hace rato lo vengo siguiendo, me parece que ha dicho muchas cosas del Deportivo Cali que son buenas, otras deportes me han gustado pero dice no quiero amargarle la mañana pero a De La Pava lo van a echar en enero, van a decir que lo encuentran director técnico y nos van a dirigir o va a dirigir Barranca Herrera. Yo realmente en el caso de Barranca Herrera ahora expongo mi punto de vista porque a mí no me parece que sea malo del todo. Cuando digo malo del todo no me refiero a que Barranca sea muy malo o no tenga condiciones ni nada, no, malo del todo la noticia o lo que está diciendo el amigo Pozu para aclarar. Y aquí está la novedad Fernando Hurtado lo conocemos de verdad que además de ser hincha pues me parece que está haciendo bien las cosas como periodista deportivo en las transmisiones que hizo con nuestro amigo Juan Manuel Ordóñez de partido aparte un abrazo muy especial a Alejandro Naranjo también él habla de que ahora la clínica para llores se prepara para toma de exámenes a Rifle Andrade como lo informó arrobaalexinoticias una vez superados firmará esta misma semana con el Deportivo Cali que es una gran noticia en el caso de Rifle Andrade se va a recuperar se va a recuperar es lo que yo sé pero va a jugar con el Deportivo Cali cosas para pensar reflexionar y a mí realmente me gusta a mí me gusta mucho el positivismo de mucha gente soy positivo no voy a bajar la guardia ¿por qué vamos a bajar la guardia? si el Deportivo Cali es una institución que tiene con qué ese hincha que escribe que me volví a ilusionar yo también estoy ilusionado con los jugadores que han llegado a mi ilusión ojo con esto Alexander Mejía definitivamente puede ser el bastión que hace rato estaba buscando el Deportivo Cali en la zona media puede ser no solamente por el tema de quite sino por lo que hace por la media distancia y demás y bueno porque me imagino que no le van a dar tanto palo como le dieron a Fabri Castro porque es que el destrozo que le dieron en su momento a Fabri Castro que al final no le renovaron y tengo entendido tengo entendido que Jaime de la Pave lo había pedido ¿no es cierto? pero como que al final sabían también los directivos que no lo iban a dejar a Jaime de la Pava y a Fabri no le dieron la oportunidad pero a mí me hubiera gustado ver a Fabri y a Alexander Mejía marcando hubiera sido un complemento no les pasa a nadie me hubiera gustado ver a Fabri Castro con Alexander Mejía en los dos recuperadores no les pasa a nadie y los dos son líderes hubiera sido una derraquera me hubiera gustado verlos sería un gran complemento pero bueno ya sabemos que va a llegar a Alexander Mejía pero a mí me hubiera gustado Fabri Castro y a Alexander Mejía me hubiera gustado me hubiera gustado es que necesariamente no es obligación no sé si lo van a tomar así de que tienen que ahogar cuatro o cinco canteranos obligatoriamente en la formación titular no 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 y yo me ilusiono uy yo no sé por qué pienso tantas cosas bonitas deportivamente hablando porque lo otro a nivel de club a nivel de administración a nivel de empresa pues ya son los los novatos dirigentes que tienen que reventarse para que no se les vaya a ir eso de las manos para que no lo vayan a liquidar al Deportivo Cali y para que no nos vayan a sacar en liquidación prácticamente y mandarnos a la B es lo único porque deportivamente no a nivel de tabla de posiciones estoy seguro que al Cali con la nómina que va a presentar no lo van a mandar a la B y ahí como lo decíamos ahora en lo que estábamos leyendo pues ya se sabe que está listo para los exámenes médicos en Cali el rifle Andrade que definitivamente va a jugar con el Deportivo Cali porque el Departamento Médico ya lo dijo me lo dijeron a mí y la fisioterapeuta también que lo van a recuperar que tienen como recuperarlo el jugador es muy agradecido algún día hizo parte de la cantera y el jugador viendo que lo van a recuperar como lo hizo Teófilo Gutiérrez cuando le dijeron te recuperamos y te quedas y nos apoyas creo que también va a ser lo mismo y él le prometió al Deportivo Cali que quería rematar acá en la institución en la que alguna vez hizo parte de la cantera y eso me gusta a mí sentido de pertenencia Jarlán Barrera que está gordito que está cachetón que yo no sé que hermano lo recuperan preparador físico que llegue en el Cali muy buenos preparadores físicos lo van a recuperar mientras tanto eso no me cabe la menor duda de resto esperar solo esperar porque creo que por primera vez en mucho tiempo vamos a tener una pretemporada como es con toda la nómina y con un técnico que ya va a estar designado para que esté durante todo el año no con esa cosa de que si llega este que llega el otro me voy o regreso o no regreso o dejo tirado el equipo todo creo que este año no lo vamos a vivir como fue el semestre pasado cuando Pinto abandonó el equipo por la rabieta de un jugador y lo del chino Sandoval que fue la rabieta de Pinto pues mientras no lo vendan que posiblemente en enero le llegue una oferta concreta al Cali de México no es cierto pero él va a ser su pretemporada con el Deportivo Cali y muy seguramente va a jugar el primer semestre del año con el Deportivo Cali que sería una cosa sensacional una cosa de locos definitivamente a mí la nómina del Cali me ilusiona falta ver a Papaleo porque ya lo pusimos ahí va a estar convocado para muchos partidos para el Preolímpico y para otras cosas de selección Colombia el arquero Alejandro Rodríguez entonces y además lo de lo de lo de su vida al fútbol extranjero todo eso que ya se define muy pronto le van a dar para que el jugador no esté más en el conjunto deportivo Cali entonces necesitamos a ver si Papaleo es el arquero clave tipo que nos va a cumplir y que así venga de Paraguay o de donde una liga menor él va a hacer las cosas como realmente queremos nosotros pero a mí me ilusiona ese equipo la verdad los centrales pues están en esas están en lo de mesa están en lo del otro jugador los laterales el Cali va a tener mucha manera para alternar para que se los de experiencia en la talla pero los jugadores de la cantela si hay alguno que tenga talento también tenga la oportunidad de jugar o de ser suplente ahí está Jefferson Díaz que a mí me parece que el jugador Díaz es el central creo que se curtió mucho yo creo que puede ser una buena temporada para él vamos a ver no sé Kevin Riascos creo que que no se queda en lo que sé por ahí se va el central y quién más los que lleguen los volantes de recuperación los volantes creativos Reina tiene que dar la talla Harlan Barrera uy yo no me imagino este tridente en su momento Reina Harlan y Andrade Padre amado me va a dar algo me va a dar un yeyo Dios mío bendito no puedo creerlo y adelante se imagina se imagina se imaginan en el medio campo Cabezas y Alexander Mejías ¿se acuerdan? y de ahí para allá se imaginan Harlan Andrade y Reina y en punta el chino Sandoval Dios mío bendito ustedes me van a decir que no estoy ilusionado que no voy a ilusionar por favor y entrando en un segundo tiempo Lautaro Villeras y entrando en un segundo tiempo Isaac Camaro y entrando en un segundo más que no digo más Dios mío Dios mío Pico Deportivo Cali